Negrete en 100 palabras va a tener su nueva versión año 2021, las cuales nosotros invitamos a que la gente se haga partícipe de este noble concurso que es para crear, para echar a volar nuestra imaginación, para plasmar diferentes sentimientos en un papel, con un lápiz y en las letras, que son 100 palabras acá en Negrete. Contar de que podrán participar todas las personas con domicilio en la comuna Negrete. La temática de los cuentos es libre, o sea, usted puede elegir lo que puede contar, lo que puede transmitir. Los cuentos deben ser estrictamente inéditos de su propia creación. Cada participante podrá tener una presentación de tres cuentos en este concurso Negrete en 100 palabras y los plazos son los siguientes. Se abrirán las postulaciones a este Negrete en 100 palabras desde el 14 de abril hasta el 31 de junio del año en curso. La revisión va a ser en el mes de julio de estos trabajos que van a ser enviados y la premiación en el mes de agosto. Así es que todos los que quieran participar, invitarlos a bajar estas bases que van a estar disponibles en el fanpage de la municipalidad, en la página web y en la oficina de parte de la municipalidad de Negrete. La entrega de estos trabajos pueden ser a través de email en el siguiente correo, negreteen100palabras.com Para las personas que no tengan a lo mejor acceso a internet o se les hace un poco más complejo, pueden venir a la oficina de partes en el horario de atención desde las 9 hasta las 2 de la tarde y dejar los trabajos para poder nosotros ir recopilando todos estos trabajos tan hermosos que generan en familia. Las categorías que van a estar participando son de 6 a 10 años, de 11 a 17 años y la última categoría de los 18 años en adelante. Cada categoría se sacan 4 finalistas. De estos 4 finalistas hay un ganador y los otros 3 restantes son finalistas como dice la palabra en sí. Así que todos invitados a ser parte de este Negrete en 100 Palabras versión 2021. Para los ganadores va a ser un notebook y para los finalistas van a ser discos duros externos con sus respectivos galvanos para los 12. Así que hemos tenido muy buenas recepciones los años anteriores. Así que reiteramos la invitación. Hacerse parte de esto, la oficina de cultura, junto a la biblioteca, junto al municipio, junto al consejo municipal. Queremos que la creatividad de que el encierro que de repente nos lleva a estas cuarentenas hoy en día lo aprovechemos de esta forma. A lo mejor plasmando sentimientos, ideas, anécdotas familiares en un Negrete en 100 Palabras. Participé varios años en realidad hasta el último año que se realizó ya que se saltó un año. En varios de ellos plasmé mi opinión acerca de la comuna porque también se pueden hacer poemas y cuentos pero yo escogí hacer como un relato personal sobre la comuna. He participado y también he ganado el concurso y me he dado cuenta por mi propia vivencia que es un curso entretenido, los premios de verdad motivan y puedes expresarte a pesar de tener así como un límite de palabras pero al final siempre es divertido retarse a uno mismo qué se puede hacer y después al final puedes tener geniales premios con tu historia. Va a ser un momento de distracción, un momento de poder entregar en 100 palabras lo que pensamos de nuestra comuna. Hay interesantes premios, Alejandro entregó una información completa de lo que se puede hacer así que hoy día no nos queda más que invitar a nuestros vecinos a que participe. Tómenlo como, bueno, nos gusta participar, es bonito participar de algunas actividades pero también es como una distracción, se puede hacer en familia y no solamente se concentra en una persona estos trabajos o estas actividades de participar de un concurso se puede hacer en el grupo familiar pero es una etapa bonita que no queremos perderla insisto en el llamado a participar a nuestros jóvenes, niños, adultos y también adultos mayores de poder participar de este hermoso concurso así también hay atractivos premios así que es la instancia de poder participar de estos concursos. ¡Gracias!